Ok, de una vez vamos a ver quién está en clase para dar crédito. Creo que vi Esmeralda. Ok, sé que vi Luis porque estuvimos hablando. Sí, creo que... Vamos a ver quién más está. Ok, Raquel, Selfa. Estoy. Creo que vi María Elena también. Yep, ahí está María Elena. Buenas noches. Buenas noches. Y sé que vi Lorena fue una de las primeras en clase. Solamente falta tres creo. Pastor, soy Blanca también. Oh, ahí está Blanca. Ándale pues. Bienvenidos Blanca. All right. All right. Arran Lorena por accidente. All right, Blanca. Blanca. Ok. Entonces falta creo una y ella usualmente no falta. So, vamos a ver. Ok. Esmeralda, por favor, órganos para adentro. Amén. 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 Y déjame ver, está una tratando de entrar, déjame ver qué dice. Ah, ok. Alright. Alright, so le voy a mandar a ella mi respuesta de una vez. Para que pueda ver luego en YouTube. Ok. Alright, ustedes saben que estuvimos leyendo. De este libro, Claves de Interpretación, empecemos de leer profecía. Luego hicimos unas pruebas después. Alright, so vamos a regresar ahí en página 145. Y vamos a leer la profecía. Bueno, sabes que vamos a empezar de nuevo. En dado caso que alguien se olvida lo que leímos. Alright. So, ¿quién quiere empezar de leer capítulo 20? 20, yo. Ok, Raquel. Gracias. La meta de la interpretación profética es ayudar al estudiante a entender las características generales de la profecía. Su lugar en la historia de Israel y la iglesia y su ministerio a las generaciones siguientes. Debería ayudarnos a saber que esperar con respeto a la profecía que todavía no se ha cumplido. Pero el lenguaje oscuro y ambiguo de ella hace difícil que se esté completamente seguro de lo que el Espíritu Santo tuvo en mente cuando inspiró aquellas profecías. Si no hasta que se hayan cumplido. Ok, párate por un segundo para que yo puedo chequear en Facebook y YouTube de una vez. Alright, ok, so... Alright, so... Es obvio que cuando alguien está en profecía, es que el Señor tiene que inspirar lo que ellos dicen. Right? Si Dios no está hablando, inspirando o dándole información, es falso la profecía. Right? Porque profecía quiere decir que alguien va a hablar por otra persona. Y la diferencia de verdad o falso es quien está dándole o dándole la información. Si el Señor está dando la información a la persona en profecía, es de verdad. Si cualquier otra persona está dando y tratando de decir que Dios está inspirándolo, es una mentira. Now, ustedes saben que a veces una persona puede mentir, pero la verdad viene por accidente. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes saben que al rato, como dos semanas del pasado, cambió la hora para que uno pueda recibir más tiempo en la mañana. Si tu reloj está muerto, por ejemplo, muerto no sirve para nada. Si tu reloj está parado, está parado en unas horas, dos días diarios, es verdad. Es verdad. Porque en la mera hora que eso pasa, ese reloj muerto está diciendo la verdad por ese mera minuto máximo. ¿Verdad? Entonces, una persona mintiendo puede encontrar la verdad por accidente si Dios no está inspirándolo. Pero 90%, 98%, 99%, rápido van a dar cuenta si es inspirado de Dios o no, porque Él les va a dirigir. Entonces, ustedes tienen que, o nosotros tenemos que poner atención en el Señor, para que cuando viene una persona diciendo una profecía, tenemos que pedir, Dios es tu voz. Dios, Dios es usted hablando, inspirando, usted está responsable por esa información que viene, porque de todos modos, un reloj muerto puede decir la verdad dos veces diario. Entonces, a veces, porque a veces me han dicho de alguien que dijo una profecía y saben que es un mentiroso, pero la profecía vino de verdad. Y saben que esa persona no sigue Dios como uno tiene que seguir para andar dando profecía. Y viene lo que dijo, vino y la persona en ese aspecto, en ese caso, dijo, ¿qué hago con él o qué hago con ella? Yo digo, nada. ¿Por qué? Dijo la verdad. Yo digo, no sigue ese, no sigue, no se siguen porque ese reloj es muerto. Nada más está diciendo la verdad dos veces diario. Pero fíjate lo que pasa alrededor de su ministerio o de sus palabras y va a saber que son más mentiras que la verdad. Ok. Eso, inspiración del Señor es muy importante y que se haya cumplido. Pero tiene que saber con una marca, cuando es cumplido, depende si es cumplido porque esa profecía vino del Señor o no. Y ustedes pueden saber por pedir al Señor, Señor, ¿es usted hablando? ¿Es usted responsable por esa información? Porque lo que pasa es que cuando uno dice, voy a darte una profecía y la persona está llorando y lágrimando con cocodrillo. ¡Cocodrillo! ¡Oh! Con tantos lágrimas. ¡Oh, sí, Señor! ¡Sí, Señor! Y es una mentira, pero puede ser la verdad dos veces diario. All right, so, tienen que fijar bien. Ok, Selfa sigue. Anden, la profecía y los profetas. La profecía y los profetas. Anden. En todas las profetas, las profecías, la idea principal es la revelación de la voluntad de Dios. ¡Ándale, pues! Con respecto a algún asunto. Y no solamente la predicción del futuro. Futuro. Predicción del futuro. Predicción del futuro, sí. Según el significado de la palabra hebrea. Ok, so, esa es la palabra hebrea, so, pues. Ahí. Ya. Nabi, el profeta era sencillamente. Sigue. Nabi, no, sí, Nabi. Nabi, el profeta era sencillamente uno que hablaba de parte de otro. Especialmente de Dios. Esta definición es necesaria por una sola circunstancia. Circunstancia bíblica. Éxodos 4, 16 y 7, 1. En la cual, que Arón es llamado el profeta de Moisés. Pero en los demás casos, esta palabra llamada, esta palabra se usa de los que hablaban de parte de Dios con respecto al futuro, fuera lejano o inmediato. Antes, antes, antes que la palabra Nabi se usara continuamente para los profetas, estos eran llamados videntes. Roe, como en los días de Samuel, 1 Samuel 9, 9. Este término continuamente, la idea de uno que conoce cosas secretas aún del futuro. No por la etimología de la palabra, sino que según su uso local, el profeta reunía en su persona las capacidades del viviente y del predicador. En la palabra griega, profetas, profetas, hay la idea de… Básica. La idea básica de uno que… De uno que hablaba de parte de otro. Sin embargo, el prefijo pre-incluye la idea de anterior, de anterioridad. Por eso, la palabra se puede entender de que uno que habla del futuro, sin duda, que los hebreos usaban la palabra en este sentido. Tanto, tanto, tanto que, tanto como en su sentido básico para describir a las personas que hablaban de parte de Dios. Ok, sigue. Por los de Facebook voy a poner más acerca para que puedan leer un poco mejor. El profeta declaraba el mensaje que hablaba recibido, que había recibido de Dios. Lo que dijera con este fin era su profecía, aún cuando no fuera acerca del futuro. Miquel… 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 expresa esta verdad así al declarar la voluntad de Dios al pueblo. Esa… el profesor. El profeta puede tocar el tiempo pasado, el presente o el futuro. Así podemos decir que con respecto al pasado, el mensaje del profeta era interpretativo. con respecto al presente era consejero y con respecto al futuro era correctivo ok all right so lo que eso quiere decir es que cuando uno está diciendo cosas a nosotros o las historias de la biblia cuando un profeta está hablando puede andar hablando como yo les dije a su propio generación que este profecía va a cumplir en mediamente como en unos días semanas meses uno o dos años o puede ser más lejos como en 5 10 15 años o puede cumplir cuando uno no está más y nuestro ejemplo de eso es cuando dios dijo a abraham te voy a dar este país y es la tierra lleno de leche y miel y pero cuando este descendiente de abraham recibieron esta tierra él estuvo viviendo con el señor en el cielo él nunca vio este profecía llegar en su vida pero si cumplió este profecía ok so la verdad de todas las profecías es que van a cumplir y dios está inspirando la persona a decir lo que están diciendo all right ok vamos a ver quién más quiere leer vamos a empezar con lo demás de este libro all right profetas mensajeros para su época all right ok sobrario profetas mensajeros para su época mucho se ha escrito acerca de la necesidad de entender que los profetas eran los mensajeros de dios hablando al pueblo de sus propios tiempos de la misma manera se ha insistido en la necesidad de comprender la situación histórica para entender el sentido completo de su mensaje sobre este punto veas el capítulo 10 sobre las circunstancias históricas también debemos tener en mente que en los como los predicadores de nuestros tiempos los profetas antiguos tenían el deber de hablar a su gente sobre sus obligaciones morales en la sociedad en que vivían llamaban la atención del pueblo hebreo a sus pecados de toda clase y les ofrecían el mensaje de dios sobre su salvación personal la gran mayoría de los profetas antiguos comunicaban sus mensajes por medio de la palabra hablada otros un número relativamente pequeño dejaron para otras generaciones sus mensajes en forma escrita escribiendo su mensaje para leerlo o mandarlo leer al público con frecuencia dentro del templo luego lo fijaban a las paredes para que toda la gente lo leyera claramente dios había planeado que aquellos escritos se quedaran no sólo por escritos importantes sino como parte de las sagradas escrituras porque los sacerdotes o lesvitas lo recogían y guardaban para el examen o el estudio de sus líderes religiosos el espíritu de dios testificaba a la verdad de ellos y el pueblo comprendía que sus profecías del futuro tendrían cumplimiento Mateo 5 18 su presencia en la biblia testifica de la gran importancia de aquellas profecías para los tiempos posteriores ok 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 voy a poner una idea porque lo que escribió este tengo que explicar un poco dijo que hay unos cosas escritas para que el pueblo puede leer el problema es que no en el tiempo de la biblia right en donde el tiempo de moisés tiempo de david tiempo de isaías tiempo de todos los de antiguo o los de nuevo testamento más seguro de antiguo no haría suficientes copias para el pueblo para leer el pueblo tuvo que esperar por el sacerdote para leer explicar lo que dice el señor y cuando hay profecía también no no hay no como nosotros tenemos nuestros biblios right y cada quien hoy puede leer todo lo que está en la biblia pero para escribir que es en ese tiempo la gente puede leer la gente leyendo van a ser sacerdotes o los levites y no el pueblo porque el pueblo no iba a tener suficientes copias y y tuvieron que proteger las copias que tuvieron para que nadie se marcan por accidente ustedes saben a veces uno está tomando café o algo y se y un cuincle se corre se tira por accidente y puede destruir uno de los los páginas por por accidente so la los únicos manos que iban a tener estos escrituras iban a ser los de la iglesia y los líderes right los sacerdotes o profetas nada más el pueblo tuvieron que juntarse y escuchar y poner en su memoria lo que dijo el señor o el señor con su profeta ok so creo que eso no estuvo explicado muy bien por eso tuve que poner de acuerdo a ustedes ahora podemos en el tiempo de antiguo seguramente no pudieron posiblemente tuvieron más copias en el nuevo testamento en tiempo de nuevo testamento pero todavía la mayoría tuvieron que ir a la iglesia para que el sacerdote lea a ellos ok alright alright vamos a seguir leyendo el valor de la profecía ok quien quiere empezar Lorena el valor de la profecía debemos notar primero el valor de la profecía de la palabra profética para los que le oyeron de parte del mismo profeta por medio de la profecía Dios salvaba o castigaba a su pueblo según la manera en que respondía al mensaje con frecuencia el profeta interpretaba los eventos contemporáneos enseñándoles que era Dios quien traía estas cosas sobre ellos para castigarlos y llevarlos al arrepentimiento al mismo tiempo guiaba su historia y preveía ejemplos para los que habían de venir más tarde en todo tiempo los estaba preparando para la venida del salvador un ejemplo notable de esto es la profecía de Jeremías de los 70 años que el pueblo de Dios iba a pasar en cautividad a pesar de que aquella desgracia fue causada por sus propios pecados Dios les prometía liberación y se la dio tal como lo había prometido pero al hacer esto conservó a la nación como su instrumento para traer al mundo al Mesías debemos entender también que las antiguas profecías fueron dadas para guiarnos en nuestra vida actual por medio de ellas podemos entender mejor cómo vivir en este mundo sobre esto escribió Pedro tenemos también la palabra profética más segura hola 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 espérate un segundo para que yo puedo poner ese punto y vas a seguir leyendo ok so en el ustedes saben que cada carta que escribió los apóstoles en el nuevo en el tiempo del nuevo testamento tuvieron nada más este antiguo testamento listo el nuevo no estuvo listo ya alright so ellos estuvieron estudiando bien este antiguo testamento alright y tuvieron que traducir en griego porque estuvo en hebreo o arameo y so sus cartas de ellos se pasaron a iglesia a iglesia right pablo hizo suyos pedro suyos juan suyos right mateo suyo so eso pueden pasar iglesia a iglesia pero todo el pueblo de la iglesia no está tocando nada más el líder o el pastor de esa propia iglesia iba a recibir guardar y proteger para que se pasa a otra iglesia y a otra iglesia y otra iglesia y regresa porque si uno se cuida las cartas las cartas se preservaron right y ustedes saben que dios puede proteger su palabra y so como ahorita si queremos proteger nuestras palabras nada más tenemos que poner pdf y nadie puede cambiar nuestras palabras cuando mandamos una carta verdad en ese tiempo nada más tuvieron una página right y estuvo escrito y para cambiar las palabras uno tiene que usar como un eraser pero fue casi imposible porque los erasers ahorita hacen bien con pencil pero no mucho con ink o líquidos como este ink pen como como uno de esos right so si yo escribo algo con este es casi imposible que alguien va a correr detrás de mí y mover mis palabras o cambiar mis palabras y como yo escribo es distintamente diferente que como sagrario sagrario escribe diferente que esmeralda esmeralda escribe diferente que luis y ya 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 so si alguien quiere cambiar mis palabras es obvio que no fui yo por como las letras son so dios protegió su palabra para que nadie agarró con intención de hacer eso lo que ellos hicieron para hacer sus locuras es tratar de explicar lo que dios quiso en chueco por eso hay falsos hay maestros falsos maestros falsos y profetas falsos porque con su palabra se confunde la gente pero no escrito porque pedro pablo mateo juan cuando ellos escribieron sus cosas fue muy claro otra cosa que dijo es las cosas pasando en su época right so por un ejemplo con este Josué su época fue de entrar la tierra prometida y tuvo que pelear para ganar los espacios right a ver si puedo localizar uno de las mapas a ver si tengo aquí no yo no voy a buscarlos porque los que están en facebook y youtube van a perder pero ustedes han visto mis mapas que enseñe donde va cada grupo cuando entraron esta tierra prometida ok creo que ustedes se acuerden de todos modos les voy a mandar esos porque yo estoy mencionando so con con Josué su trabajo fue de hacer líder hacer suficiente profecía hacer guerra para agarrar todos los lugares en la tierra prometida ok también con david él tuvo que pelear para que todos los borders de israel fueron los más grandes ok so david peleó también pero la gente ya estuvieron adentro desde el tiempo de Josué porque él fue la persona que dios usó para separar los lugares por cada tribu ok alright so en el tiempo de solomón su época fue muy mucho paz no fue necesario de pelear porque ya recibieron cuenta y no juegue con israel porque israel no juegue de pelear ok ellos van a limpiar su reloj es un decir en inglés limpiar su limpiar su reloj lo mismo que van a ganar fuerte ok yo no sé si este frase es igual en español pero yo sé ganar fuerte ustedes pueden dar cuenta ok so con solomón él tuvo mucha paz y la gente llegaron ahí a ver que bonito está el templo que bonito están los arias que ricos son los hebreos que bonito es su casa de solomón ellos están yendo ahí con respecto de como nosotros vamos a ir a visitar algo que queremos ver porque tenemos este interés interés so so cada circunstancia de los profetas son diferentes dependiendo en su época donde ellos están en el tiempo de Nehemiah Ezra es diferente porque ya destruyeron templo destruyeron este las las puertas de la ciudad ellos van a regresar a a empezar de poner las cosas para atrás y construir las puertas construir este templo de nuevo right so cada tiempo cuando hay la profecía está conectado a época donde ellos están so si ellos están diciendo algo como esto vamos a construir otra vez ok nosotros podemos usar esos por nuestras ideas si tenemos que construir una iglesia right right so podemos leer y decir nuestro tema por este año es vamos a construir y vamos a poner nuestras manos al trabajo vamos a trabajar duro hasta que esta iglesia está construido right a veces podemos usar las profecías del pasado porque nuestro presente es casi igual ok pero para usarlo nada más por usarlo sin conexión ustedes saben es como llamar a alguien es desconecto right está usando una escritura pero oh ya este jose está tratando de entrar ay 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 un segundo pobrecito buscándote y yo bla bla ok un segundo déjame dejar jose para adentro ok un segundo share jose de la o oh el quiere entrar con zoom perdón alright wait wait déjame guardar información yo estoy mandándolo de youtube one second jose all right zoom 8 7 4 4 6 2 4 3 2 5 10 5 6 7 6 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 que este tiempo contemporáneo del profeta es importante. Sí, es muy, muy importante porque uno no está diciendo profecías por otras cosas si Dios no le mandó hacerlo así. Por ejemplo, Daniel o Ezequiel dio unas cosas en su tiempo pero se afectó a nosotros en nuestro tiempo. Isaías también estuvo diciendo de Misaía que iba a venir en el futuro. ¿Verdad? Siempre han buscado Misaías desde el tiempo de Isaías porque ahí está hecho, escrito en su libro. ¿Ok? Alright, so vamos a seguir leyendo. Creo que usted va a empezar como de consiguiente. De consiguiente, el valor principal de la profecía escrita era para la prosperidad y no solamente para la época cuando fueron escritas. Posteridad, perdón. Dije posteridad y no solamente para la época cuando fueron escritas. Su ministerio al pueblo que aquel tiempo era relativamente corto y limitado a los que podían leer o oírlo, pero para historia escrita ha quedado para el uso de millones de personas a través de miles de años. El aspecto más importante de las escrituras proféticas tiene que ver con el Mesías que prometían, el mensaje de salvación que conocemos y el reino de Dios del cual hablaban. Nosotros somos los que se benefician de aquella profecía, de esto escrito, de esto escribió Pedro. A estos, los profetas antiguos, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora o son anunciadas por las que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1.12. Cuando Pedro dijo que son anunciadas aquellas cosas, se refirió a todo el pueblo cristiano desde entonces hasta nuestros tiempos y hasta el regreso del Señor Jesucristo. Claramente, el valor principal de las palabras proféticas escritas tienen que ver con su testimonio acerca del Salvador. Véase también Apocalipsis 19.10. La llamada doble referencia de las profecías. Ok, 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 espérate ahí. Alright, vamos, ok, so, so, estamos de acuerdo que como la información, por ejemplo, los mandamientos del Señor fue importante al pueblo. Los jueces fueron importantes al pueblo porque en el tiempo de la época de los jueces, ahí viene José. Ándale. Alright, so, en el tiempo de ellos, también, el pueblo del Señor tuvieron que recibir consulta cuando sus enemigos llegan a darles problemas. O un salvador de venir y pelear por ellos, ok. So, los profetas o profecías como, no te preocupes, su enemigo que te vea ahorita, nunca más vas a ver por el resto de su vida, right. Es lo que dijo Moisés al pueblo cuando estuvieron en el otro lado de este mar rojo. So, ciertos aspectos de las profecías fueron bien dichos a ellos, pero también usamos nosotros porque sabemos que cualquier de nosotros, y cada quien en línea conmigo ya sabe que tiene su enemigo. Es obvio, es obvio, right. En su trabajo, usted no hizo nada, right. Déjame ver. Blanca, yo sé que usted en su trabajo tiene su enemigo. Yo no estoy buscando pleto por usted. Yo sé que tienes. Sagrario, yo sé que usted tiene. Esmeralda, usted también. Luis, sí. Lorena, sí. Marielena, sí. Raquel, sí. José, sí. Porque hay gente que cuando vean a ustedes, Dios está caminando con ustedes, dándoles bendiciones, ayudándote. Y cuando vean cómo tiene tanta inteligencia y que uno tiene mucha paz alrededor de uno, hay unos que no pueden aceptar a usted simplemente por eso. Pero eso no es tu error, no es tu problema. Es que la persona que tiene su idea de vivir y cree que nosotros somos malos, right. Pero nosotros nada más somos bendecidos. Somos contentos porque Dios nos trata bien, right. ¿Y para qué voy a ir alrededor de este mundo como estoy tomando limones todo el día? No, yo no soy amargado, right. Yo no soy el amarguero. Yo soy Virgilio. Yo soy contento. Ok. Pero deja que les digo. Yo estoy ayudando a una iglesia. Deja que les digo. Estoy ayudando a una iglesia. Su pastor se murió. Casi unas semanas en el pasado. Y estoy dando un ministro para ir ahí cada semana. Para dar un sermón hasta que ellos están listos para empezar de buscar otro pastor. Él estuvo ahí casi 30 años. Entonces, ese sorprende de que él salió de esta vida fue difícil por ellos. Ok. Entonces, me pidieron, yo tengo juntos, junto con ellos una vez al mes, nada más para que estamos de acuerdo donde estamos, donde vamos. Y empezaron a decir, usted sabe que hay otros pastores llamándonos a ver si pueden ofrecernos ayuda. Dicen que por qué agarraron a Virgilio. ¿Qué está ofreciendo Virgilio que nosotros no podemos ofrecer? Y luego, ¿qué quiere Virgilio? ¿No han chequeado a ver si él está escondiendo algo de ustedes? ¿Qué quiere hacer algo con ustedes? Y ellos se metieron en su cabeza. Ok. Si yo estuve en la calle, hay otra vía de decir. Pero, estoy en la iglesia, metieron esas cosas, José, en la cabeza de unos y está rondando ahí. Tuvieron que pedirme, ¿por qué estés ayudando a nosotros? Y yo digo, mire, como estoy ocupado tanto, si quieren tener otra persona, ayudándoles, yo puedo moverme de su presencia. Pero, sí, porque yo nada más estoy aquí con ustedes, hasta ustedes deciden que ya, estoy ayudando hasta el punto que me dicen, ok, ya nos tenemos. Pero, mire lo que pasa. Y, y, no vamos a decir los nombres porque usted conoce unos. So, deja que les digo, hay gente que tienen celos de cada quien en frente de mí y en línea. Right? Y ustedes tienen que saber, yo no me voy a poner atención en cosas así. Porque, porque ustedes pueden perder su paz pensando en, ¿por qué están hablando de mí? Mire, cuando él, ese pastor, murió, yo llamé pronto porque fue mi amigo. Y, cancelé de ir a mi iglesia para ir a su iglesia. Agarré a alguien por emergencia de venir a predicar el mío para que yo pude ir allá. Nadie más hizo eso. Pero, semanas después, oh, ¿por qué ustedes quieren usar Virgilio? A ver si él tiene una idea que quiere hacer con ustedes. Entonces, ya chequearon a ver si él no tiene unas ideas. Y, rondando en su cabeza, me pidieron. Yo digo, yo no tengo ninguna cosa que necesito. Estoy tapadísimo. Les ayudo porque así soy. Ok? So, cada instante en la Biblia, hay personas que fueron así. ¿Se acuerdan de David? Tuvo muchos dones. Y Saúl, que fue rey. Él tuvo todo. Y estuvo celoso de David. ¿Verdad? Entonces, ustedes a veces tienen que ignorar las bocotas que están moviendo en su espalda. Y a veces uno tiene que enfrentar ciertas cosas. Pero, más que nada, Dios va a usar a quien él quiere usar. ¿Verdad? Y si estés en su trabajo, y alguien está celoso de usted, Dios te va a proteger. Amén. Dios te va a proteger. Amén. Es ok. Yo voy a aplaudir yo solo. ¿Quién quiere empezar de leer 148 La Llamada? Otra persona que no ha tenido oportunidad de leer. Es este libro, ¿verdad? Oh, no. No, 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 no. ¿Quién te dio eso, José? Es este. Es el de la otra. Oh, este, ¿verdad? Sí, 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 señor. Finalmente, José está con nosotros. Él estuvo en el otro autobús. Agarró su transfer. All right, 148 Arriba, Corfis. Here we go. José. Dígame. No lo extrañábamos en las clases. Yo también. Gracias. Lo quiero mucho. Hoy que dijo el pastor ahí bien, José. Páginla 148. Ajá, arriba. All right. 148 Arriba. Ándale, pues. Sí, es que estaba trabajando por el 405 y un tráfico. Pero aquí estoy, gracias a Dios. Ajá. Ok, pastor. La llamada doble interferencia. Ajá. Ok. La llamada doble, doble referencia de la profecía. Con frecuencia, cuando los profetas entregaron su mensaje al pueblo de sus tiempos, eran, eran guiados por el espíritu a hablar del futuro, especialmente de Cristo y su reino. Ajá. En su tiempo, el pueblo aceptaba el mensaje como para ellos mismos, aunque las palabras proféticas con frecuencia contenían una gran cantidad de hipérbole. No sabemos hasta qué grado entendían que aquellas profecías tenían referencia especial a los tiempos del Mesías. Pero si las encendían, pero si las entendían, comprendían que aquellas palabras eran para ellos también. Bien, es posible que dieran un sentido más literal a las profecías que se referían a Cristo y a la edad venidera. Para nosotros no es difícil entender que tales profecías hablan especialmente de Cristo y solamente en un sentido limitado de una época pasada. Bueno, este fenómeno se llama muchas veces la doble referencia de la profecía, aunque pueden haber tenido no solamente dos, sino varias aplicaciones a la historia posterior. Esto es más notable en el libro del Apocalipsis, donde las profecías parecen haber tenido varios cumplimientos a través de los 1900 años que han pasado hasta ahora. Si es posible que alguna profecía pueda tener una doble o múltiple referencia, esto se debe a que Dios siempre grilla la historia del mundo siguiendo principios semejantes. Trata a los hombres con justicia, con respeto, con respeto a sus pecados y con misericordia cuando se arrepenten de ellos y los resultados de su obediencia o desobediencia siempre son semejantes. Por esta misma razón, la historia de cómo Dios trató a su pueblo antiguo sirve como guía fiel para el tiempo presente. Por la misma razón, las profecías del futuro son válidas porque es el mismo Dios tratando a las mismas clases de personas. La profecías del futuro son válidas porque es el mismo Dios tratando a las mismas clases de personas. Estuvo buscando al Mesías desde muchos años y explicaron cómo él iba a estar y el modo que iba a tener. Y cuando vino el Mesías, no reconocieron a él. Y empezaron a buscar pleito y tratar de destruirlo. Y yo, por mí, es muy difícil a pedir Dios a alguien. Esperar a ese mismo alguien. Y cuando él viene, decir, yo no lo quiero. Pero es lo que pasó porque estamos de acuerdo con lo que sufrió Cristo. ¿Vale? Porque dijo cosas así. He leído este, pero te digo eso. O han escribieron esas palabras, pero yo les digo eso. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 5. Vamos ahí. Porque yo puedo probar mi punto más fácil con el Sermón del Monte. Estoy buscando un Mateo capítulo 5. Mi guardaespalda llegó temprano. All right, let's see. All right, vamos a empezar con versículo 17. Okay. All right. Okay, so mire lo que dice. Lea, por favor. Jesús y la ley. No pensáis que ha venido para abrogar la ley a los profetas. No ha venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque... Porque...